¡Suscríbete al canal! Pues desde su hogar, en sus lugares de residencia. Primeramente, bueno, pues les presento a Claudia Galeano, ahora sí que por orden de primero las damas, como dicen, ella es estudiante de la carrera de Comunicación y Estrategia Digital, segundo tetramestre, y tenemos también a nuestro invitado especial, César Agredano, quien es maestro de producción de televisión comercial de la Universidad Metropolitana y que tenemos el gusto de recibirlo en esta ocasión para preguntarle un poco sobre la experiencia que él ha venido desarrollando a lo largo de los años, a lo largo de la profesión de producción de televisión y cómo es que colabora con la Universidad Metropolitana. Pero antes de empezar con el diálogo, yo quiero leer el currículum y la experiencia de nuestro invitado del día de hoy. Él inicia como coordinador, César Agredano Malo, inicia como coordinador de operaciones en Televisa Monterrey en el año de 1998. De ahí parte como productor ejecutivo a la cadena de televisión de Radio Nuevo León, Radio y Televisión de Nuevo León. En ese mismo tiempo, él inicia en 2008 con una casa productora, Gredano Productions, en donde realiza esta serie de Pueblos de México, que es una producción realizada totalmente por su agencia, y desde marzo del 2019 empieza a trabajar como productor de servicios creativos en la KGNS Televisión, dicho en español, y en la Grey Televisión en Laredo, Texas. Recientemente, él inicia actividades en San Antonio, Texas, como en Agredano Productions, ahora sí que es su versión de la casa productora ya instalada en San Antonio, y trabaja como productor comercial de ventas en KSAT Televisión en Graham Media en San Antonio, Texas. Él es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Valle Continental y actualmente estudia la maestría de Educación en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Entonces, pues bienvenido, César, a tu casa aquí en Monterrey. Es un gusto que estés con nosotros y quisiera que nos contaras un poquito cómo es que llegas a San Antonio y qué es lo que estás haciendo y cómo es que estás colaborando con nosotros acá en la universidad. Bueno, hola a todos. Hola, Claudia. Hernán, muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme compartir aquí cámaras y micrófonos con ustedes. Gracias. Me gustaría solamente hacer una pequeña apreciación. Yo empiezo en 1988 con mi papá. Empecé a trabajar. Él me invita a trabajar con él por un accidente que tuvo en el... Un pequeño accidente. Se rompió un pie en una presentación en el Teatro de la Ciudad de Monterrey. Y bueno, para hacer la historia corta me invita a trabajar con él y así empezamos un 8 de octubre de 1988. Nuestra pequeña compañía que se llamó Agredano Producciones y ahora se llama Agredano Productions porque estamos en Estados Unidos. Y bueno, pues estoy muy contento de estar aquí con la universidad. Muy contento de dar clases porque para mí dar clases es una experiencia maravillosa y ahorita les platico por qué, pero bueno, contestando y respondiendo a la pregunta ¿Cómo llegué acá a San Antonio, Texas? La historia es muy simple y todo empieza porque mi cuñado abre una oficina acá en San Antonio y le dice a mi esposa que si se hace cargo de ella. Y así simplemente pues tomamos la decisión de venirnos para acá. Para mí no era muy nuevo porque mis padres vivían, bueno, mi papá vivía en Laredo, Texas. Mi mamá sigue viviendo ahí. Y yo iba cada mes a verlos después de un infarto que sufrió papá alrededor del año 2000. Y yo iba muy seguido a Laredo, Texas. Ya tenía, ya había hecho clientes y bueno, historia corta. No era muy, muy diferente para mí podernos venir a acá a San Antonio. Así que tomamos la decisión y nos vinimos acá. Excelente. Me gustaría preguntarte el vínculo que se generó con la Universidad Metropolitana de Monterrey. Ya platicábamos de que tú estás estudiando en la maestría en educación, en la modalidad en línea. Y además nos haces el favor de colaborar como maestro en la clase de producción de televisión comercial desde allá. Cuéntanos en qué consiste, cómo ha sido la experiencia en esto. Híjole. Bueno, la experiencia ha sido increíble porque, bueno, creo que no recuerdo exactamente en qué año nos conocimos, Hernán. Pero tuvimos una muy, muy padre integración desde que nos conocimos. Yo siento que así fue. Y me invité a hacer clases. En un principio no se pudo. Y mi idea de dar clases, se los platico brevemente. Cuando yo estaba empezando en esta hermosa carrera, desconocía muchas cosas. Incluso ahora desconozco muchas. Pero había una cuestión que yo quería hacer con mi cámara. Y era cuando hacía una entrevista que el fondo de la imagen estuviera desenfocado. Y pregunté y pregunté y pregunté y pregunté y nadie me quiso decir. Se me hizo muy extraño, pero me di cuenta que hay mucha gente que no tiene esa vocación de transmitir el conocimiento. Y fue por eso que me metí a estudiar, aparte de fotografía. Y descubrí muchas otras cosas. Me gustó mucho. Y cuando Hernán me invitaste, me pareció muy buena oportunidad para poder hacer lo que a mí se me negó. Poder transmitir todo lo que yo sé. No sé mucho, pero me considero una persona que ya tengo tiempo trabajando y que me he preparado. Y creo que la transmisión del conocimiento es algo mucho, muy importante. Claro. Pues eres muy modesto porque yo he recibido muy buenos comentarios. Y aquí aprovecho para invitar a Claudia, que ella ya tuvo la experiencia de tomar el curso contigo, el tetramestre pasado. Y me gustaría mucho que nos platicaras, Claudia, cómo te sentiste en el curso, qué es lo que aprendiste, cuáles son las dificultades que viste en ello. Y qué podrías recomendarle a las personas que van a estudiar nuevamente este curso. Buenas tardes, primero que todo. Muchas gracias por considerarme. Gracias. Pues fue un curso muy completo con un profesor de lujo que nos compartió con su sencillez y su calidez. Nos compartió sus conocimientos, tanto técnicos como de experiencia de cómo él fue descubriendo habilidades e incluso instrumentos, cámaras de fotografía, lentes, etc. Para facilitarnos a nosotros el camino que él ya anduvo. Y pues nos pasó muchos tips, nos dio mucha información muy importante de cuestiones técnicas, desde también cómo hacer los guiones, de cómo hacer storyboard. El cómo hacer un anuncio comercial con herramientas muy a la mano de todos nosotros que no necesitamos tampoco tantos recursos para entregar un producto de calidad. Y pues fue así como se fue dando y con la mejor disposición siempre nos asesoró y nos coachó en todas las dudas que íbamos teniendo y con muchísima paciencia además. Este, pero sí fue un curso muy bonito, muy padre, en donde aprendimos mucho y creo que no cualquier universidad proporciona un curso además gratuito, de tanta calidad y con una persona tan preparada que realmente es este, es un placer y una, un privilegio el poder acceder a este tipo de conocimiento. Y que todos los muchachos de comunicación deben de poder este, aprovechar este tipo de oportunidades que nos brinda la universidad. Muy bien. Perdón, pero muchas gracias, Claudia, por las palabras. Gracias. En serio que es muy, muy bonito. Se siente muy bonito que alguien hable así. Gracias. Ay, no, de nada. Es lo que es. Perdón, hermano. Dicen que es lo que hay, ¿no? Como dicen. Claro. A mí me gustaría ver si hay oportunidad más adelante, si la parte técnica nos lo permite, mostrar el trabajo que, por ejemplo, Claudia desarrolló durante el curso, para que podamos ver un ejemplo de algo real. A mí me interesa mucho que nuestros estudiantes, tanto los que ya están en la carrera de comunicación, como los estudiantes que aspiran a iniciar, que vean el ejemplo de un caso real, porque el objetivo muy importante que tenemos en nuestra carrera es ese, que tenemos una visión 100% práctica de la carrera, de tal manera de que buscamos motivar y provocar que todo el aprendizaje se dé en un entorno en donde se haga el vínculo de los maestros con clientes reales a través de un aprendizaje muy planeado, muy bien desarrollado, con su didáctica correcta, pero al final del día, que la práctica ejecutada demuestre el aprendizaje y el conocimiento. Entonces, estaría muy padre verlo más adelante, este clip, que está en redes sociales, y creo que ha funcionado para todos los casos. Y bueno, me gustaría preguntarle a César, yo sé que ahorita estás dando el curso, ahorita tienes un grupo de algo así como de 15 o 20 alumnos, me gustaría que me contaras un poquito cómo van en ese sentido y cuándo iniciaría el siguiente curso. Bueno, el siguiente curso inicia el siguiente tetramestre, vamos ligados al calendario escolar de la universidad, y ahorita el curso sí, efectivamente tenemos aproximadamente 15 alumnos, son alumnos de todos los tetramestres, eso es, a mí me parece muy interesante porque tenemos una panorama muy amplia, y como bien lo dijo Claudia, no necesitas muchas herramientas, solo necesitas tener muchas ganas y mucha creatividad. Creo que lo más importante de este curso, y creo que los alumnos lo aprecian, es que no es solamente teoría, yo creo que nos basamos en un 80% práctica, aunque estemos a distancia, y un 20% teoría. Hablamos de reglas, hablamos, porque siempre es importante saber la parte teórica y las reglas, pero a mí me gusta más hablar de la práctica, cómo realmente salimos al mercado, ya sea buscar clientes, o hacer una grabación, y todos los aspectos que tenemos que ver al momento de grabar. Casos de, por ejemplo, qué lentes usar, a qué formato tenemos que grabar, y cada comercial es distinto, cada comercial se tiene que planear. Yo siempre les comento a los alumnos que la base es, primero, escribir el guión. El guión es la pauta que nos va a permitir llevar paso a paso cada una de las fases que tiene el comercial. Así es que eso es lo que más me gusta. Yo creo que el llevarlo a la práctica es muy, muy interesante, porque sí, a mí me pasó como alumno. Yo veía a los maestros hablar, me daban la teoría, y decía, ok, pero al momento de ir a hacerlo, hay una brecha muy grande, y creo que nosotros, a pesar de que estamos a la distancia, podemos estrechar esa brecha y llevar un poco más la parte práctica. Yo todos los días trabajo en esto, no soy solamente un maestro de, digo, respeto mucho a todo tipo de maestros, pero yo no soy un maestro solamente de teoría. Yo más bien me enfoco en la práctica, y creo que en estos tiempos, la práctica es muy, muy importante porque nos permite resolver situaciones reales. Y vaya, eso lo he aprendido ahora en la Universidad Metropolitana de Monterrey, como en mi maestría de educación, y estoy implementando todo lo que estoy aprendiendo. Excelente, no hombre, pues maravilloso. Gente, que voy a aprovechar a hacer un corte para pedirle al equipo que nos ayuden para proyectar el video que mencionábamos, que es el trabajo real del resultado después de un tetramestre. Lo vamos a presentar, y vamos a hacer un corte en este momento, pero vamos a regresar a Hazlo Visible con este spot de ejemplo. A ti que te sobra la creatividad. Tú que eres súper detallista. No te sientas limitada en esta pandemia. Very Sweet Monterrey tiene un paraíso de opciones para que te expreses, poniendo tu sello personal en cada creación. En Very Sweet Monterrey, el límite es tu creatividad. En nuestras redes sociales encontrarás todos los productos y tutoriales para que empieces tu nuevo hobby. Dentro de nuestros productos se encuentran la máquina suajadora Big Shot de CISIX, con la que podrás utilizar suajes de marcas reconocidas y además nuestros suajes exclusivos Very Sweet Monterrey, fabricados y diseñados a tu gusto y necesidad. Además de texturizadores, sellos y más. Con gusto te asesoramos para que desarrolles tu potencial. Cumplimos más de 10 años inspirando emprendedoras y personas creativas. Y recuerda, dilo con tus manos. Very Sweet Monterrey. Y regresamos nuevamente a Hazlo Visible. Acabamos de ver la proyección de un trabajo real que se ha dado después del curso de producción de televisión comercial. Esperemos que les haya gustado a todos. Y ahora yo quiero tomar el tema de donde estás actualmente colaborando, César, en Kaysad TV, en San Antonio. ¿Cuál es tu actividad ahí? ¿Y cómo vamos a poder vincular a los alumnos? Si me permites, ahora sí que hacer un gol de cómo podemos lograr esa vinculación de los alumnos. Esa parte a mí es fundamental. Cuéntanos. Bueno, antes de responder tu pregunta, quiero decir que ahora que vimos el comercial, pues te puedes dar cuenta que Claudia hizo un comercial excelente. Y me gusta que fue una de las alumnas más destacadas en esta clase. El guión lo escribió muy bien. Siguió todos los procesos y los pasos que debería haber hecho. Pero lo que más me gustó es que tiene una voz y una dicción muy buena con muchas dotes de locutora. Ay, gracias. Bueno, y una vez dicho esto, pues bueno, yo empecé en Kaysad el 4 de noviembre del 2019. Y bueno, fue un trabajo difícil entrar. Solamente para que puedan visualizar el panorama. Aquí hay cuatro televisoras grandes. De esas cuatro televisoras, cada una tiene dos productores comerciales. Entonces, solamente hay ocho puestos en todo San Antonio de este tipo. Yo tardé cuatro años en entrar. Estuve haciendo más de 50 aplicaciones en Univision, en Telemundo. Bueno, solamente en Univision o 50. En Univision un poco menos. Y en Kaysad no recuerdo exactamente porque fueron mucho menos. Probablemente ocho o diez. Pero lo que me llamó más la atención es que yo siempre le dije a mi esposa, el colmo va a ser que me vaya a trabajar con los gringos. Y así fue. Ellos vieron en mí lo que los otros no vieron. Pero siempre les digo a mis alumnos que uno debe estar tocando puertas, buscando lo que uno realmente sueña. Y la puerta que se abre muchas veces, si no es que casi siempre es la mejor. Aunque te cierren muchas puertas, no hay que tomarlo de una forma negativa. Porque muchos piensan, no me quieren o no soy, o están, no sé, hay un grupo y que sí los hay a veces. Pero creo yo más bien que la televisión, como todos los negocios, pues hay gente como uno que está ocupando esos puestos. Y hay que respetar los tiempos y los momentos de cada uno. Cuando se abre la oportunidad, y así lo he vivido yo, porque a mí me tocó tocar puertas por más de 20 años y ninguna se abrió. Y ahora que se abrió, fue la mejor puerta que se pudo haber abierto. Fíjate que es importante lo que describes, de que el esfuerzo a lo largo del tiempo siempre es la constancia del esfuerzo, la dedicación, el tener el objetivo claro de a dónde quieres llegar y seguir tocando puertas hasta que se abre la puerta indicada. Yo quiero aprovechar para preguntarle, por ejemplo, a Claudia, que va en su segundo tetramestre, ¿cuál ha sido la experiencia que ha tenido, no solamente en el curso de televisión, sino en otras clases que has tomado en esta modalidad híbrida que hemos tenido? Prácticamente ha sido virtual todo el aprendizaje desde que tú iniciaste. Pero, ¿cómo te has sentido y cuál sería tu recomendación para los nuevos estudiantes? Pues, para empezar, que tomen el curso este, que es gratuito y que es imperdible, la verdad, el conocimiento. Porque una vez que lo toma uno, refuerza mucho cada información, se complementa con otras clases, con fotografía, por ejemplo, con radio, con muchas materias que son complemento, porque, pues, la carrera es muy completa. Entonces, abarca mucho de los puntos que nosotros vimos en el curso y, pues, yo les digo que no pierdan la oportunidad, que realmente expriman al máximo esta experiencia del curso, porque les va a servir muchísimo, porque no solamente es para fotografía, para grabar video, este, sirve para también utilizar la voz, la experiencia, también los tips que dio para poder hablar y comunicarnos con el cliente, saber cuáles son sus necesidades, y, pues, el ver, este, de qué lado nosotros podemos hacer, resaltar los productos de nuestro cliente y, pues, embonar todas las áreas, pues, es el chiste, ¿no? Embonar todo y, este, sacarle provecho y, pues, ha sido bastante benéfico porque siento que una vez que se toma el curso, se facilitan ya muchas otras materias y se refuerzan. Muy bien, ¿no? Pues, qué bueno, me alegra mucho que haya sido de beneficio y que haya sido un complemento ideal para que se hiciera mejor trabajo en otros temas y en otras materias. Y algo que también a mí me ha parecido bien interesante es de que la visión no es solamente hacia la televisión tradicional como la conocemos, sino que también tiene muchos toques el curso en donde se piensa este contenido para redes, este contenido para Internet, porque, pues, ahora todo mundo estamos enlazados a través de un teléfono celular, de una tableta, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la visión que César tiene desde el curso también es muy positiva en ese sentido porque a pesar de que tu día a día sucede en un canal de televisión, pero también tiene su versión precisamente que va al aire a través de Internet y, bueno, pues, también esto es importante resaltarlo. En ese sentido, César, no sé qué tú, ¿qué opinas al respecto? Fíjate que precisamente el comentario que haces es muy acertado porque nosotros estamos enfocados a producir televisión. Sin embargo, nosotros en KSAT vendemos el paquete completo. Se vende Internet, Facebook, incluso Instagram. Entonces, nosotros estamos vendiendo un paquete que no solamente es televisión, abarca redes sociales y todas las producciones están enfocadas, bueno, digo, no solamente a televisión, están enfocadas a todo. Tenemos versiones de nuestros comerciales, como les he comentado a los alumnos. En México tradicionalmente el comercial es 20 segundos. Acá tenemos 30, 15, 7, 5, 10 segundos. Y todo depende hacia dónde vamos enfocado. Entonces, cuando producimos un comercial, lo producimos primero en 30 segundos, que es el estándar, pero depende del paquete que se le ha vendido al cliente, ese comercial lo ponemos en diferentes formatos, en diferente tiempo para las redes sociales. Ok. Y esto es bien importante porque inclusive la forma en la que preparas un guión lo debes de diversificar también para las diferentes audiencias de acuerdo al público al que quieres dirigir un producto o un servicio, ¿no? Entonces, por eso lo que comentaban también hace un rato, tanto César como Claudia, del desarrollo del guión desde un inicio, cómo debe ser una planeación y una estrategia dependiendo del público al que vamos a ir dirigidos. Yo quiero aprovechar para pedirte, César, de favor, que nos comentaras de qué manera te pueden conectar para lo que es tu agencia como Agredano Productions aquellos estudiantes o aquellas personas que estén interesadas en colaborar contigo, porque yo sé que tienes grandes planes de regresar a la producción de pueblos de México, que tienes por ahí otros proyectos más adelante, y que hemos platicado tú y yo fuera de, ahora sí que fuera de cámara, que pudiéramos llevar a cabo en el futuro, dependiendo, por supuesto, de que libremos todos este tema de salud que nos ha detenido en algunos proyectos, pero que en el futuro podremos ir retomando. Entonces, cuéntanos, ¿en dónde te podemos contactar, César? Claro que sí, mi sitio web es www.agredanoproductions.com y mi correo electrónico es cesar.agredanoproductions.com Excelente, muchas gracias. Pues aprovechamos para hacer un pequeño corte y ahorita al regreso vamos a dar una información bien interesante. Estamos de regreso en Hazlo Visible en este último segmento en el que agradezco mucho a nuestros invitados del día de hoy, Claudia Galeano, estudiante de la Facultad de Comunicación y Estrategia Digital, y al maestro César Agredano, que nos ha dado, pues ahora sí, que toda una cátedra de su experiencia que a lo largo de los años y que ahora nos comparte a través del curso de producción de televisión comercial. Me gustaría, para cerrar este programa, que Claudia nos comentara alguna recomendación que le pudieras dar a los estudiantes, a los nuevos egresados, más bien a los nuevos egresados de prepa que vayan a estudiar, ¿por qué estudiar la carrera de comunicación? Una, porque es una carrera muy completa, porque en la universidad tienen un plan de estudios muy actualizado a las necesidades que hay a nivel global y pues muy completo también para las necesidades que hay de redes sociales y otros medios que antes no existían. Entonces, están muy preparados, las materias están muy completas y los maestros, pues excelentes, la verdad, empezando por el profesor que tenemos aquí enfrente. Y pues la verdad, pues yo lo que les digo a los muchachos, a mis compañeros, es de que aprovechen, expriman todos los conocimientos de los profesores y su disposición, porque todos los maestros, no hay uno que no sea sencillo, sencillo, accesible y con muy buena disposición y que pues tienen un amplio conocimiento en cada una de sus materias que ellos dirigen. Muy bien. Pues felicidades, porque también llevas un excelente promedio académico del primer tetramestre. Esperemos que el segundo también sigas así y toda la carrera. Te felicito y por todo tu esfuerzo. Y César, yo te quiero pedir que nos digas ¿cuál sería una razón desde tu punto de vista que tú mismo lo haces, continúas tus estudios, sigues siempre buscando ir más allá? ¿Cuál sería tu recomendación para las personas que desean estudiar una carrera de comunicación? Pues creo que a mí me gusta siempre irme por el lado simple. Mi papá, antes de morir, fui a visitarlo y le dije a mi papá voy a entrar a televisión, se puso muy contento y le dije dame tu consejo y me dijo sé tú mismo, sé tú mismo y sé feliz. Y creo que esa es la clave. La clave es seguir los sueños, la clave es ser uno mismo, no fingir, no pretender, ser lo que uno realmente quiere. Sin embargo, para ser quien uno quiere ser y lograr sus sueños, uno tiene que trabajar y trabajar duro. Y no solamente es decir, ok, quiero hacer esto y lo voy a conseguir o porque yo sé, se necesita construir y para construir, por ejemplo, una casa, se necesita tener buenos cimientos y los mejores cimientos que puede tener alguien en la vida es estudiar en la universidad. La universidad te va a dar esos cimientos que te va a fortalecer, que te va a permitir construir algo que va a ser fuerte y sólido para tu futuro. esos conocimientos y eso y ese respaldo académico te va a abrir las puertas de los trabajos. Probablemente puede ser el mejor en alguna actividad, pero la mayoría de las empresas necesitan tener un respaldo académico que certifique lo que haces y certifique quién eres. Así es que busca tus sueños, sé tú mismo, pero construye y construyelo bien. La manera de construirlo es estudiando y estudiar en la universidad. Claro, y qué mejor que estudiar en la Metropolitana de Monterrey. Por supuesto, ahí estamos todos. Y además todavía mejor en la Facultad de Comunicación y Estrategia Digital estamos aprovechando este espacio para hacer el anuncio. Tenemos las inscripciones abiertas, iniciamos el 6 de septiembre, empezamos tanto en curso matutino de 8 de la mañana a 1 a 30 de la tarde y de 6 a 10 de la noche. Ambos cursos van a iniciar de manera virtual porque todavía prevalece el sistema de salud indicando que debemos de esperar todavía para la actividad presencial al menos hasta el momento de esta grabación y la idea es regresar igual de manera virtual y posiblemente de manera híbrida con algunos cursos presenciales si la situación de salud lo permite. Cursos esenciales en donde se desarrolle la habilidad práctica como en el caso de la producción de televisión, radio, lo que son los cursos de fotografía, los talleres de diseño en donde los alumnos requieren utilizar equipos o software que no se pudiera tener en casa que lo tengan que usar desde acá. entonces pues invitados a inscribirse en el teléfono 81-81-30-7900 ahí piden información y les van a brindar toda la información que ustedes necesiten para poder inscribirse a la carrera de comunicación y estrategia digital. Entonces pues aproveche este momentito para invitar a todos y despedir a nuestros invitados del día de hoy el maestro César Gredano Mano desde San Antonio, Texas enlazándonos aquí por el Teams y a Claudia Galeano aquí en Monterrey pero desde su hogar en donde pues también está tomando las clases. Bienvenidos ambos y muchísimas gracias por su asistencia a este programa de Hazlo Visible en donde pronto nos seguiremos viendo con una entrega más. Gracias, buenas tardes. Gracias, encantada. ¡Gracias!